¡Suscríbete al canal! Aquí la política es un negocio que se construyó sobre la corrupción y se sostiene gracias a la violencia. Se convirtió en parte de nuestra cultura. Y yo creo que solo una persona puede cambiarla. La historia de Colombia se escribirá con naves y no con sangre. La sociedad aprende a respetar la vida, aprende a respetar los otros derechos. ¡La vida es sagrada! No es Superman, es el Tanasmocus y su nueva identidad, supercívico. Yo cojo en mis manos el tema de hacer respetar las normas de la ciudad. Mi idea es que todos los bogotanos nos volvamos educadores, eso es por utopía, educadores unos de otros. Según el alcalde, el proceso de vacunación contra la violencia consiste en desahogar el rencor contra un muñeco de trapo y no contra una persona. ¡Soy un país decente! ¡Vamos presidente! Una llamada que llegó a la Fiscalía General donde también se decía que había un complot para asesinarlo a ustedes. Es decir, uno de los problemas es que a veces creo que lo que estoy haciendo es imposible. Esta mierda es Colombia y esta mierda hay que cambiarla. ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! ¡Sin violencia!